¿Estás buscando un aroma impactante que absolutamente nadie tenga y tú quieres ser el único que lo use? En este video te voy a estar recomendando un perfume de mis favoritos de esta casa de Kuwait. Esto es Lion Oud de Primera Perfumes. Un perfume amaderado con unas especias y un toque que ya te voy a mencionar que me dejó enamorado. Entremos al tema ahora. Para los nuevos yo soy amante de la perfumería, fotógrafo y reseñador de fragancias. Me fascinan las buenas experiencias olfativas y hoy les traigo una de mis experiencias olfativas favoritas que ofrece Primera Perfumes. Una casa de Kuwait. Esto es un extracto de perfume de 100 mililitros y se llama Lion Oud. Este Lion Oud sí es un perfume con oud pero en mi opinión esta composición se basa en madera, chocolate y caramelo salteado. ¿Por qué digo que se basa en madera? Porque no es necesariamente un oud muy fuerte. Yo diría que esta fragancia lo que tiene es como un híbrido entre un oud amaderado seco, ligeramente ahumado, no se va hacia el lado animálico, no se va hacia el lado embetunado o de cuero, no. Es una madera ahumada, es este híbrido de madera ahumada combinado con un sándalo profundo ligeramente polvoroso. Por este lado tenemos esas maderas y además de todo le comenzamos a poner especias como cardamomo y naranja amarga. Ahora esto no es todo porque esto también tiene frutos secos como nueces, almendras y además de todo tiene ese factor de chocolate amargo, espeso, oscuro, súper robusto con esa nota que les digo adictiva de caramelo salteado. Es como un caramelo de azúcar caliente con sal marina por encima. Esto es una absoluta locura y una fragancia amaderada que llega a ser bastante innovadora y adictiva. Ahora, ¿cuándo deberías usar esta fragancia? Yo te recomiendo este perfume para hombres de 30 años en adelante, hombres maduros que vistan muy bien, con muy buen gusto de vestir, traje, camisa y obviamente todo esto para clima templado y frío. Mucho mejor si es en el frío, huele espectacular en el frío, en el calor o en el clima templado, un poco cálido, llega a ser una fragancia abrumadora, es muy fuerte, es un extracto de perfume y estos factores de oud, chocolate, sándalo, caramelo hacen que sea increíblemente potente. Entonces tengan cuidado con esta fragancia. Yo te la recomiendo para eventos importantes, especiales. Traje de tres piezas, champán, es un evento importante, especial. Hay gente espectacular alrededor tuyo, estás muy bien vestido, te sientes como un millón de dólares o vas a ir a una cita especial con una persona increíble y estás súper bien vestido. Esta sería la fragancia que yo te recomiendo si quieres ese combo de madera, chocolate y caramelo. No, no es una fragancia dulce. Sí tiene caramelo, sí tiene chocolate, pero es que el chocolate es un chocolate más amargo y oscuro y el caramelo es un caramelo salteado, entonces elimina todos los factores dulces. Esta fragancia huele demasiado a maderas con especias y ese toque ligeramente dulce, oscuro y pesado de fondo. Ahora tengan cuidado porque esta fragancia nueva, me acuerdo que yo llegaba a usar cinco atomizadas sin problema y me duraba unas 12 horas, proyectaba cuatro, olía muy rico y bueno, bien, perfecto. Pero en este instante, como está añejado con esos mililitros que ya he usado, este es un perfume que con dos o tres atomizadas llega también a las 15 horas. Es un perfume que proyecta tal vez unas cuatro horas fuerte, entonces toca tener cuidado porque se va añejando, se va volviendo muy pesado y entre más pesado se pone, es mejor para clima más frío porque se va volviendo muy amaderada, muy cálida, muy oscura y pesada. Tengan cuidado porque sí, esto tiene potencial de manchar la ropa. Si es un blazer, si es un atuendo grueso de algún material oscuro, no hay ningún problema pero en camisas delgadas blancas no lo aplicaría. ¿Por qué? Porque la pueden manchar y además porque en esa camisa o en ese atuendo de seguro les va a quedar tres o cuatro días el aroma, entonces elijan muy bien a qué prenda de vestir. Se lo ponen, si lo aplican de lejos no lo va a manchar y si va a quedar tres o cuatro días en la ropa tal vez puede que quede oliendo un poco después de haberla lavado, entonces elijan muy bien la ropa a la que se lo ponen. Ahora, ¿vives en Colombia y quieres probar este perfume? Yo te recomiendo comprarlo en la tienda Los Perfumes que tú quieres. Son los distribuidores oficiales de Primera Perfumes aquí en Colombia. Claro que si estás en cualquier parte del mundo, busca Primera Perfumes, búscalos en Instagram y puedes comprar a nivel internacional y esta fragancia, vamos a concluir esta reseña si lo que tú quieres es este aroma exclusivo con notas comestibles pero amaderado, opulento, un aroma en el mejor sentido excéntrico y sofisticado. Este perfume definitivamente se queda con un 9.5 sobre 10. Ese 0.5 se le quita porque es un aroma muy pesado y poco versátil en el calor. De resto es un 10 de 10. 9.5 para esta fragancia excelente lanzamiento de Primera Perfumes y una de mis fragancias favoritas que he estado usando muy seguido estos días de frío. Entonces bueno, díganme en los comentarios, ¿han probado esta fragancia? ¿Tienen alguna otra fragancia favorita de Primera Perfumes? Y bueno, sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!